velocidad del caribe, muchas gracias ah ya bien, ya bien el palo rojo, acaban de pasar el palo rojo la que tiene el linker amarillo ya aplicaron 14,45 super bien 13,60,28 wow ese potro cual era? 41,33 que potros no se viste wow por ahí la tuve y luego el consejo 90,40 1,30,33 1,40 2,205 allá se va a abrir esa mañana amén pero el negrito ahí se defendió No sé quién fue El que trabajó Quintius Bueno, ponle 12 Este poste es el que siempre Agamá